¡Suscríbete al canal! Como fue Juan, donde se obtuvo la primera calificación en la liguilla, las cuatro de Nicolás. De ser un equipo competitivo, lamentablemente Puebla había pasado casi décadas de no poder calificar. Y bueno, en los últimos torneos, junto con el América, es de los equipos que más liguillas ha tenido en los últimos seis torneos. La pasada no quedamos ahí cerca, le disputamos al actual campeón un gran partido, estuvimos ahí a punto con un penal fallado casi al terminar el juego, de haber podido dar una sorpresa. Pero lo que más nos interesa es presentar domingo a domingo, cada fin de semana, un equipo competitivo. Indudablemente, cuando estás metido en esto, ahorita nos toca estar desde el otro lado, no es fácil. A veces podemos opinar, incluso cuando eres jugador, estar desde afuera a estar ahí adentro donde las papas queman. Indudablemente que el fútbol ya ha cambiado mucho desde la época en que tuvimos la posibilidad de jugar. La economía es fundamental para armar un buen plantel, el precio de los jugadores es enorme. La cantidad que se paga por transferencias, por sueldos, está muy arriba. Pero creo que hemos tenido la virtud, Nacho, de armar buenos planteles. Se nos critica, pero no tenemos otra manera de funcionar. De este deporte, ahora desde otra trinchera. Y pues hacemos lo que, con ingenio, por lo que nos permite en nuestra economía armar planteles. Porque se nos podrá decir muchas cosas que vendemos. Muchas de las cosas que salen a veces, las cantidades no son las reales. Ustedes saben, si te compran un jugador en dos pesos, esos dos pesos no te los pagan de un día para otro. Ustedes saben que en el fútbol, entre directivas, para pagar un jugador, no se pasarán dos años. Muchos de los jugadores también que nosotros tuvimos que prendernos para sanear algo de finanzas, las cartas no eran totalmente nuestras. La gran cantidad de extranjeros que hay ahora limitan un poco el desarrollo del jugador mexicano, que hay muchísima calidad. Yo, tal como lo dice, tuve la fortuna de trabajar en Puebla, en Lobos también, en divisiones inferiores. Y hay mucha calidad. Hay mucha calidad. Y yo creo una cosa que no mucho se habla. Yo sé que también es parte de la economía del fútbol. Pero el torneo corto impide proyectos más sólidos. O sea, en torneos cortos pierdes dos, tres partidos. Y ya la mayoría de las directivas están pensando en cambiar entrenadores. Y los entrenadores también tienen el derecho a cuidar un poco lo que es su trabajo. Y siempre preferirán poner a un jugador de más experiencia que jugársela con jóvenes. En nuestras épocas éramos cuatro extranjeros. Y le da la posibilidad a los entrenadores a debutar muchos jóvenes. Debutaban yo creo que muchos más jóvenes. Si se hace un estudio de lo que eran los torneos largos en cuanto a debut. Creo que tenían un poco más de tranquilidad los proyectos en general para todos los equipos. Y indudablemente como cualquier afición, que su equipo sea campeón siempre. Nosotros lo entendemos. Hacemos, créanme, lo que está a nuestro alcance para presentar la mejor versión del Puebla semana a semana. Indudablemente, por lo menos hemos creado expectativa. Entendemos la molestia a veces de la afición. Pero bueno, nosotros como club no queda nada más que pedirle su apoyo. Trataremos de que con nuestras actuaciones la gente siga yendo. Porque es indudable que nuevamente el club hizo un clic con la afición que estuvo dormida durante mucho tiempo. Y nos comemos todo lo que venga de la afición. Nos ha tocado buena tunda. Pero es parte de nada nos sorprende. Sabemos que si el equipo anda bien, la afición va a estar conocida. De pronto estas tres jornadas y luego el parón, el XCOP y demás, sirve quizá como para más o menos una pretemporada, ¿no? Estos tres partidos ya en competencia para ver de qué está el torneo. Y con la austeridad que manejan en el Club Puebla, ¿qué tan viable es poder tener justamente Liga y el XCOP? No, los dos. La posibilidad no es dar de competir con lo mejor que tengamos. Yo creo que la idea nuestra y del cuerpo técnico es en busca de llegar lo más arriba posible. Van a ser dos partidos complicados. Siempre jugar afuera en otro país. Aunque, bueno, Cincinnati, Chicago, últimamente no han tenido grandes logros. Pero son equipos que compiten. Los equipos, ya hemos visto ahora mismo, aunque bueno, ya León tuvo la posibilidad de ganar la CONCACAMPIONS. Sabemos que los equipos de la MLS compiten. Así que va a ser para todos los equipos mexicanos un torneo donde tendremos que sacar lo mejor que tengamos cada uno para tratar de que sea uno de la Liga MX el campeón, por supuesto.